En el gráfico de Pampa Holdings, como vemos el rebote que esperábamos la semana pasada se dio fue bastante fuerte desde la zona de soporte de 1.80 como vemos el movimiento fue muy exagerado en los días miércoles y jueves y se tomó una pausa el viernes lo positivo es que el jueves generó una señal de compra que vemos en esta barra que se confirmaría de superar la zona de máximos de ese día que fue de 2.02 en el lado negativo deberíamos destacar que 2.02 era el objetivo primario de rebote como habíamos indicado la semana pasada y tenemos un siguiente objetivo secundario en la zona de 2.10 pero 2.02 era el objetivo que nos habíamos planteado desde la zona de 1.80 la semana pasada si se superara 2.02 se confirmaría la señal de compra y se habilitaría la búsqueda 2.10 e incluso un poco más hacia la zona de 2.20 algo positivo es que como vemos acá tenemos una probabilidad de nuevo mínimo si esto es considerado un movimiento contratendencial y de golpe continúa a la baja tenemos que hay un 47% de probabilidad de nuevo mínimo cuando estamos en esta barra y empezó a rebotar al día siguiente la rueda siguiente en esta barra de acá el papel teníamos un 75% de probabilidad de nuevo mínimo este cambio de 75% de probabilidad de nuevo mínimo se da por este movimiento que tenemos aquí al ser bastante intenso el movimiento la probabilidad de que se genere un nuevo mínimo disminuye todavía es lo suficientemente importante como para que ese escenario sea posible pero no tan crítica como un 75% de probabilidad un 47% habilita un nuevo mínimo pero en una forma no tan catastrófica en el lado negativo tenemos que ver que incluso si continúa el papel tenemos este objetivo en 2.22 que sería nuestra zona de solapamiento si esto fuera un movimiento impulsivo en 5 ondas que se conduciría con una onda C de mayor plazo ahora, si bien 2.23 es el punto crítico del solapamiento al mismo tiempo es una zona muy crítica ya que si el papel llegara a la zona de 2.23 incluso sin producirse un solapamiento tenemos que las proporciones entre este movimiento que vemos acá que sería la potencial onda 2 y este movimiento que tenemos aquí que sería la potencial onda 4 no tendrían los rasgos simétricos necesarios al mismo tiempo en el lado negativo tenemos que el movimiento que hemos visto en la potencial onda 2 es similar simétricamente al movimiento que se ha visto en los últimos días en lo que sería una potencial onda 4 ahora, la caída que vimos el día viernes podría ser solamente la contra tendencia de este fuerte impulso que vimos aquí y esto podría ser un ABC correctivo es decir, no habíamos visto el máximo de este movimiento de rebote o podría ser un indicador de que se ha debilitado nuevamente el papel y iría en búsqueda nuevo mínimo con el 47% de probabilidad ahora, dado que tenemos este movimiento que vemos aquí que fue muy simple en lo que sería la onda 2 si esto fuera una onda 4 debería ser un pateón más complicado por una regla de alternancia así que mirando el gráfico semanal vemos que si bien podría ser que esto fue un ABC completo y la C fueron tres ondas al mismo tiempo vemos que la onda A y la potencial onda C no guardan la simetría correcta es como que le falta un poquito así que si esto es en el más largo plazo una onda A, una onda B y este movimiento final sería un ABC que completaría la onda C de largo plazo tenemos que, hay una alta probabilidad de que vayamos a un nuevo mínimo para completar todo el pateón bajista por ahora la clave va a estar en los próximos días ya que el rebote se dio alcanzó el objetivo que habíamos planteado y ahora lo que tenemos que esperar es a ver si logue a confirmar esta señal de compra y al mismo tiempo de que confirme la señal de compra superar la resistencia de 2 pesos o si por el contrario desde esta zona de 2 vuelve a convertirse en una resistencia y favorece la aparición de un nuevo mínimo dado la probabilidad del 47% o un doble piso lo que queda es